Deberías saber que tengo un lado muy oscuro y muy imprevisible. Cierra el pico. Te estoy dando una oportunidad, chico. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué eres? Nosotros somos... ¿Somos Venom? Nosotros somos... Venom. No. Sí, nosotros somos... Venom. ¿Qué? Esto hay que practicarlo más. Deliciosos. Siempre me llevas a los mejores sitios. Necesito un descanso. Siempre hemos sabido que era imposible que estuviéramos solos en el universo. Y nuestro trabajo es hacer que siga siendo un secreto. Vamos a por ellos. ¡Oh, mierda! ¡Somos fugitivos! Corriendo en la mierda. Vivimos un sueño, amigo mío. ¿De verdad? ¡No! ¡Eddie Brock! ¡Señora Chance! ¡Hola! Nos están persiguiendo por algo. ¡Eddie, mi gente! Nos ha encontrado. ¡A la marina virgen! ¡Llega un ejército invencible! Mientras Venom viva, todos, todo, se va a acabar. Puede que no salgamos de esta vivos, chaval. Eddie, es la hora. ¡No! Dime la verdad. ¿A qué velocidad crees que puedes lograr que vaya este bicho sin cargártelo? ¡No hay una forma de averiguarlo! ¡E... ¡A la marina! ¡Ya te salen! ¡Nos ahtúba! ¡No hay una forma de averiguarla! ¡Yh, cosas peahuas, escape! ¡No hay una forma de averiguarlo! ¡Señora�,ской Secretary! ¡